El pasado viernes entraron en vigor una serie de reformas legales que modifican de manera drástica a la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, poniendo así en riesgo a miles de plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa y, por ende, la confiabilidad de los múltiples procedimientos que integran a los procesos electorales en nuestro país y que nos han permitido elecciones ciertas y confiables. La entrada en vigor del llamado Plan B tuvo algunos efectos inmediatos, entre los que destaca el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario ejemplar a quien el Instituto y la Democracia Mexicana le deben mucho. Ese cese fue ordenado por la reforma a partir de la publicación del decreto, es decir, incluso antes de la entrada en vigor del mismo, lo que evidencia, entre muchas otras cosas, la vulneración a la autonomía del INE y también el desaseo legislativo de esa reforma. El INE siempre ha respetado y respetará el Estado de Derecho, la legalidad, la división de poderes y las normas, aunque sean regresivas e inconstitucionales. Por ello, ya comenzamos a acatar lo que esta nueva legislación arbitraria y antidemocrática nos obliga a hacer, en tanto, las instancias judiciales correspondientes no la declaran inconstitucional. El mismo viernes, según lo ordenado en el régimen transitorio de la reforma, el Consejo General del INE sesionó para aprobar dos acuerdos. Por un lado, la designación de un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, y por otro, la creación de un comité técnico para la instrumentación de la reforma, integrado por siete consejeros y consejeras que permanecerán en sus cargos por algunos años más. Gracias. Gracias. Gracias.